Hola amigos, SPM aquí, vamos a volver al Anthem, vamos a seguir dando vueltas por el mundo este, por Bastión creo que se llama Y... y... vamos a hacer alguna misión, algún contrato que tenemos por ahí pendiente Vale, parece que el juego está listo, pero... vale, ahora... Muy bien, muy bien, muy bien, estuve jugando un poco por mi cuenta, mejorando un poco el comando Conseguimos una lavarda nueva para el fuerte, para la decoración Y poco más, poco más La verdad que me metí en unas cuantas peleas, ya... no sé, cada vez en otro juego más complicado, más difícil No sé si es por algo en concreto, no lo sé No sé si es porque estoy avanzando de nivel Pero sí es verdad que en otro juego más difícil, cada vez más difícil A ver, a ver lo que vemos hoy Si termina aquí de cargar Bueno, lo conseguí... buenas hazañas Muy bien, cositas... bueno, vale, muy bien Descubre lo que te espera al final del juego mientras el mundo de haza sigue creciendo Bueno, ya... ya veremos ¿Alguien quiere hablar conmigo? No... vale Pues si no me equivoco, tenemos... La lavarda nuestra, estupendo Pues nada Ah... directamente a las misiones ¿Qué misiones tenemos disponibles? Tenemos un contrato por aquí Ah, sí, vamos a ir... Creo que vamos a ir contra Dix, ¿no? Desbarata los planes de Dix, sí señor Este lo he puesto al final... Privado, estupendo Pues... iniciemos Y mantener privada, gracias El fuego puede derretir los efectos de congelación El hielo puede extinguir los efectos del fuego Muy bien Jamás se me habría ocurrido Pero oye No está de más Después de esto, no sé si hay mucho más que hacer O tendremos que continuar ya con la historia Que no nos dejan de recordar Que tenemos cuatro tumbas que visitar Para encontrar la lavarda Original Vale A la barda a punto, Yarrow ¿Cuáles son los detalles del contrato? Llamada de auxilio de los centineras Parece que necesitan ayuda para proteger a un grupo de atletistas Dirígete hacia allá Ajá Vale, entendido Pues allá acabamos Nada de interés por la zona Pues al ataque No, pensaba que estábamos más altos Una cosa que esperaba que aumentase con los niveles es El tiempo de vuelo Aquí tenemos algo Parece que esos arqueristas están bajo asedio ¿Qué te parece si echamos un cable en los centineras? Ahora mismo Oh, vaya Ah, es verdad He cambiado No tengo mi rayo voltaico He cambiado El fin ¿Qué tenemos ahí? Eh, ¿qué ha pasado? Que te has quedado así como parado Vale Ah, esto es fuera Ah, sigue habiendo por aquí Gente Ah, centinela, centinela Aguanta, centinela Ya estoy aquí Vale ¿Cuántas centinelas mal hay? Solo tú Vale No, casi Casi a ti Casi a ti No, vale ¿Qué pasa ahí? ¿Qué hay que hacer? Espera Que se están quedando sin escudos A ver ¿Qué se supone que hay que hacer esto? ¿Nada? No hay que hacer nada Estupendo Pues si no hay que hacer nada No hagamos nada Que no sé qué ha pasado ahí ¿Se ha quedado como parado? Garantiza La seguridad de los arcanistas Durante la prueba Ah, vale Ahí tenemos otra Estáis todos ahí muy juntitos Me va a venir bien Gracias Estate quieto Oh, sí que ha muerto Eh, no sé qué ha sido eso De dónde ha venido el tiro Porque estoy en primera persona Todo el tiempo Vale Pero no puedes dejar que los demás Pero no puedes dejar que los demás se escapen ¿Entendido? De acuerdo Vale Vale Cambia de arma Por favor Gracias Mucho disparo Mucho disparo Mucho disparo Mucho disparo Mucho disparo Mucho disparo Muere Ah, ha costado Ha costado Oh, Dios Voy a morir Voy a morir Intentando salvarte Vida Vida, vida, vida Gracias Me hace falta vida Oh, estás a puntito de morir Ya veo, ya Ya ¿Cuántas masas te llevo salvado el culo? A ver Bonitas pintas Ah, se han congelado todas Está guay Vaya No causar No causarán más problemas Oh, más problemas Las plantitas estas son las que echan mierda No, estas no son plantas Ah, estas son las colmenas Vale, vamos Oh, hay una colmena por aquí todavía Que no he destruido Sí Vale Más vale prevenir que curar Oh, 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 oh Oh, Dios Aquí En una de las misiones que jugué libre Las pasé canutas Porque el dominio intentaba despertar a un titán Al final no pude evitar que lo hiciera Y me tuve que enfrentar al dominio y al titán Menos mal que andas aquí Malditos escadas Están por todas partes Ayuda a los centinelas a acabar con ellos Vale Si Si no fallo Últimamente parece que fallo un montón O se mueven más No lo sé Si quieres estar quieto Tú ahí a lo tonto Al merme Al merme Vale ¿Quién más está por aquí? Nadie Buen esquivo Buen esquivo Ya no Eh, ¿por qué está brillando esta parte? Vale Este no es el misil que tiene La guía Oh, oh Sabéis un montón On call Así intento esquivar Vale Vale Eh, ¿cuánto soy? De uno en uno Eh, que me está atacando desde aquí atrás Oh Vaya, que oportuno Permiso Permiso Quédate quietecito Y tú también Fuerte una vez Ya Vale Fuera Ácido Otro grandón Estupendo Muy bien Muy bien Si nada Como atacarlo Desde dos bandas Oh Oh, hay un montonazo ¿Significa que me tengo que quedar dentro de la zona? Sí Aquí puedo estar yo esperando A que termine esto Vale, vamos a ver Eh, aquí que hay un montón Bueno Termina de escaneo A ver Termina ya Tengo que hacer el comando ¿No? Vale Gracias Pero no creo que se haya acabado Me lo imaginaba Parece que hay novedades Si ha visto un líder por aquí No de altos vuelos por esta zona No hay que encontrarlo Dix Voy hacia allí Vale Ah, ya acabamos Algo que ver por aquí No No sale Largámonos Oh, está lloviendo ¿Nos servirá para enfriarnos? No No, no lo suficiente Oh Ya me están atacando Bueno Está más lejos de lo que pensaba Bastante más lejos de lo que pensaba El que nos interesa es el líder Pero antes tendremos que encargarnos de sus soldados De acuerdo Vale Y en esta ocasión no son escaras Son Bandidos Forajidos Vale, vienen de aquella zona Hola Yo solo venía a charlar Pero Bueno Ya que os empeñáis Y vas a algún sitio No, ¿verdad? Oh, oh, oh Lanza misiles Lanza misiles Lanza misiles Medio Estás contento Hostia, hay un montón aquí Y yo fallo también un montón Eh, sí que es vivo Deja de disparar Hola Hola, ¿qué tal? ¿Todo bien? Vale ¿Quién más? Te veo Este sí que está lejos Este sí que está lejos Y a esto Y a esto Y a esto No te acerques Bueno, no ha sido tan difícil No quedan muchos Oh, sí, así que queda un huevo ¿Tú qué eres? ¿Algo que puede usar? Ah, sí Oh, la explosión De la mierda Ahí está ¿Alguien más? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Aquí hay uno Deja de dar vueltas ¿Estás huyendo? Tienes harto Tanto moverte Se acabó No queda ningún enemigo En pie Lo has hecho Se acabó Genial ¿Ahora sí? Ah Parece que hoy hay Muchos problemas Ya veo ya El enemigo particularmente Violento está causando Problemas en tu zona Tenemos que encontrarlo Voy hacia allí Pues nada Aquí tenemos algo De interés Algo En el nivel inferior Vale Piezas E información Ah, he cogido la canera Vale Algo más por aquí No A los jardines sumergidos Aprovechamos que está lloviendo Aprovechamos que está lloviendo Veré que hay aquí Hombre Hombre Son de los enemigos que más Odio de este juego Deja de esquivarme Precisamente por eso Por lo que No dejan de moverse De un lado a otro Son complicados Vale Ahora sí ¿Qué tenemos aquí? No intuyo la dirección A partir de estos restos Vale Vamos a continuar Vamos a continuar Vamos a continuar Vamos a continuar Oh Vaya Tenemos tormenta Creo que tengo algo ¿Lo ves? Perfecto Eso debería bastar Para darnos una posición Hacia allá Estupendo No sé cómo lo ha deducido Pero oye Bonita escalera Hay algo por allí ¿No? Solo tenemos Ah Un cofre Con poca chicha Oh dios ¿Un titán? Ah no Es un Ursi de eso Como se llame Tú Estate quietesito Estupendo Sin munición Sigue en pie Increíble Todavía no ha acabado conmigo Ten cuidado La bestia tiene un amigo Ah Son más de uno Ya me estaba pareciendo Demasiado fácil Ah dios El primero fuera Siguiente Ah Hola Amigo del otro Supongo que eso duele Ah Y esto Joder Que puntería más buena Oh No puedo moverte No sabes dónde estoy Estoy aquí ¿Por dónde vas a venir? Vale He encontrado un sitio Donde no me puedes atacar Y se lo has hecho No te preocupes Oh Bicho inteligente ¿Dónde estás? Ahí ¿No? No me huyas Eso me ha alcanzado Y me ha derribado Pues nada Hora de cambiar A los ataques directos Date quietecito Bicho Está ya muerto Muy bien Me voy Me ha arrinconado Y me he ido justo Ah No hay otra vez Me ha arrinconado Cae de una vez Está ya muerto Ya hemos terminado Con esto Has hecho un gran trabajo Has ayudado a mucha gente Vale A tumba abierta Trae de cinco Vale Algo más Que merezca la pena De la zona No Oh No te caigas Eh Pues esta ha sido la misión Tras otra Tras otra Tras otro objetivo Venga Expedición terminada Soldado 3100 Y Uy Casi llegamos al nivel 14 Almadena Ventisca Bueno Parece No parece que Hayamos conseguido gran cosa Vamos a ver Si nos da tiempo Si no nos entro Tiene mucha hora Y podemos hacer otra misión más A ver Pistolas nether Rifles de salto Nether Una vez más Nada Subfusiles Aquí si que tenemos cosas Fulcro Trayector Ventisca Y Ventisca Fuera Ametralladoras ligeras Almadena Almadena Tenemos dos almadenas Escudo Y tamaño Cantidad de reparación Me gusta más Esta otra Vale Pero me quedo con la implaca Aunque es al nivel Peor Pero Buen tirador Es el que tengo Torbellino Buen tirador No me hace falta Ya está Sebajo Torbellino 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 Fuera Torbellino Buen tirador Componentes Universales Hemos conseguido Munición de armas Especiales Añade armamento Armacionamiento Especialidad Usado de munición Para pistolas pesadas Y lanzagranadas Algo que no usamos Vale Muy bien Nada de interés Comando Combos de comando Nada Tenemos aumento De asalto Circuito De mejorada Calibración Del arma Bueno Pues tú Todas Fuera Creo que voy a equiparme La calibración Del arma A cambio De la del fuego Porque ahora mismo No estoy usando No estoy usando El rayo voltaico Ese Que sí que es Daño de fuego Alguna más Repetida Que veamos Aumento de asalto Aumento de asalto Y Aumento de asalto Pues aumento de asalto Fuera Aumento de asalto Fuera No sé Porque aparecen De buenas Buenas Vale Y equipo Aquí es lo peor Hay tantas cosas Que ver Granada Granada Adhesiva Este es lo que tenemos Equipado Actualmente Misil detonante Lo siento Tengo uno Más fuerte Que tú Otro más fuerte Que tú Tengo otro más fuerte Que tú Tengo otro más fuerte Que tú Otro más fuerte Que tú Y estos dos son Los originales Vale Y tormenta No tiene nada Por mucho Que me engañe Vale 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 Algo que merezca la pena A ver A ver Si pudiera El misil detonante Por este No Pero de momento Me gusta más El rayo voltaico Que el misil detonante Que le vamos a hacer Bueno Lo que sí voy a hacer Otro Valvarte Estás bien Es cambiar El regulador térmico Por Porque Aumenta el daño De un combo No me interesa Apanar los uso Lanzaproyectiles De asalto No tiene mal apunt Cuerpo a cuerpo Núcleo de calibración De alarma Vale Creo que me voy a quedar Con este Granada Y refuerzo De escudo Vale Creo que vamos A seguir por ahí Al menos de momento ¿Tú tienes algo nuevo? No hay nada nuevo ¿Alguien más quiere hablar conmigo? Aparte de Obviamente La misión que hemos completado Oh Ni siquiera la misión que hemos completado Quiere hablar conmigo Bueno Vale Si no hay nada más que hablar Pues vamos a hacer La misión de De las tumbas Al menos Al menos Algunas No digo que todas Pero si que al menos Algunas Pues nada Nos vamos Juego libre No tengo más que hacer No tengo más misiones Ni tengo Nada Juego libre Empezamos aquí Vale 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 Algún día cargará En fin Después de todo el tiempo Que llevo jugando Este juego Si que es verdad Que le noto Mucha falta De O sea Poca variedad En la personalización De las cosas Poca Poca variedad Vale Vale Vamos a ver Que tenemos más cercano Esta Que significa Que está Hacia allá A ver Donde estoy mirando Esto es la cámara Donde No Vale Pues para allá que vamos Ah mira Si me lo marca en el mapa Espera un momento La información De Chim dice Que la tumba De la francotiradora Debería de estar aquí Es una de las tumbas De los custodios Que tienes que encontrar Para ayudar a Fade Vaya Un evento mundial Hay alguien por aquí Hay uno relativamente cerca Intento hacer el evento del mundo O va a venir este Adiós Este se ha dado la vuelta Espero que no venga A hacer la misión también A ver Que me pasa Que voy como a trompicones Ah vaya Que es Que es Vale, acá al fuera Vale ¿Quién más? Falta ¿Quién más? Vale, tenemos una puerta allí Vale 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 Solo ¡Suscríbete! 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 Vale, pues ya hemos conseguido Unas cositas No habíamos venido a esto Pero, oye, ya que estábamos de camino Ahora nos toca Hacer esto ¡Eh! Eventos del mundo, derrotas con armas Bueno, pues no sabía lo que me pedía Pero vamos, sé que tengo todos los requisitos cumplidos Vale ¿Eh? Hola, legionaria ¿Qué me vas a dar? Bueno, pues una de las Solo faltan tres Ah, esto es todo lo que... Si la luz del sol y las extrañas dejaran Alguna vez de alumbrar el día y la noche Sabría que Artinia es la culpable Oh, qué bonito, Artinia Francotiradora Ah Pues si solamente se trata de entrar A coger objetos Ah, vale, pues nada Yo pensaba que eran como mazmorras Pues nada, vamos a terminar muy prontito entonces Lo que vamos a hacer Siguiente Vale, esta está Vamos otra Hacia allá Oh, ahí hay algo Una planta, ¿verdad? Vale Vale ¿Qué más? A ver, ¿dónde vamos? ¿Dónde vamos? Hacia acá Allí lo veo del mapa Allí lo veo del mapa Vamos allá Vaya hombre Hemos tenido que venir justo donde están todos estos ¿Alguien más? No era mi intención, pero ¿quién está lanzando tú o eres el que está lanzando las granadas? ¿Te vas a asomar por algún lado? Ahí tenemos uno Ahí tenemos otro La que no venía a por vosotros Eso digo yo, cae tú de una vez Alguien más Joder Vale, ya está Tenemos otra cosa que investigar aquí Vale, está claro que por la noche se ven mal las cosas de las investigaciones Oh, vaya Puntería Vale, Zombie King se está ahí haciendo de las suyas Vale, ¿dónde está? ¿Qué falta? Vale Vale, a ver Por fin, tumba, ¿dónde estás? Hacia allá Hacia... Ah, no la veo Estoy yendo en dirección contraria No me lo muestra el mapa Hacia allá No, voy en dirección justo contraria Ah, Dios Toma, hostia Vale Tiene que ser... Ah... En principio tiene que haber una forma de continuar por aquí Pero yo no veo Y no puedo subir más Según esto puedo seguir justo por donde voy Y no sé si es que No lo veo Está en un nivel inferior Voy a tener que dar la vuelta Está claro que el mapa no está Tan bien como debería No veo el camino Está bloqueado Pues nada Habrá que dar la vuelta Que no veo cómo continuar por allí Así que nada Vayamos por aquí Y obviamente por aquí arriba No podemos ir Eh, que no veo un carajo Verás, tú siempre voy a estrellar Bueno, aquí qué hay ¿Esto qué es? Un montonazo de objetos Uh, guay No sé si lo hemos hecho durante una destrucción Pero, oye Bordeando Se da una opción por aquí No aparece Estamos bien ¿Será posible que ahora no sepa cómo ir hasta esa zona? Vale Pasamos por aquí arriba Al principio pasando por allí Pero Vale Tiene que parar alguna cueva en algún sitio Que me he pasado Desde luego Vale No estamos nada más que rodear esto Fuerte Tarsis Muy bien No tengo ni pajolera idea de cómo llegar a esa tumba Parece que está cerca de La salida del fuerte a lo mejor Ya está Poco vuelo tienes Vale Pues nada Volvamos No Volvamos por aquí Vale Por ahí es donde aparecemos Y a lo mejor estoy por aquí abajo Una cueva Una cueva Bajo el agua No creo No lo sé Hay algo abajo Tenemos algo ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Tengo que estar justo delante Ah Vaya Vale Pues nada De hecho Según el mapa Según el mapa La tumba La tumba está hacia abajo Vamos a ver Vamos a seguir este curso Sigamos este camino A ver si encontramos Ahí parece Tiene buena pinta Que hay aquí Ah Una planta Parece que es por aquí Hola ladronejo Vale Vale Ahora sí que parece que hemos encontrado el camino Y de paso Bastantes cosas que Mirar Bueno Una Otra Me dejó una La tercera Las rebajas a la tienda del tío Bonnie Vale Aquí hay sentinelas Esto está lleno de cosas Para escanear Para coger También tenemos Un cofre Con poca chicha Pero oye Algo más Algo más Hemos terminado de investigar la zona Ah no Eh Tú ¿Por qué no has salido antes? Vale Parece que me estoy adentrando En fuerte Tarsis Por aquí creo que es por Donde ayudamos En su día Rise Que se llamaba ¿Hasta dónde Entra esto? Puerta de la conmemoración Vale Hemos salido A la superficie ¿Dónde está la interrogación? Aquí Vale Justo por La muralla Muy bien Pues después de haber hecho esto Vamos a Por fin Ir a la Tumba Oh Esa luz artificial Se ha hecho de día Fuera Estamos viéndolo Aquí dentro Bueno Las centinelas Por allí no podemos ir Y no hay nada más Que coger Vale 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 Oh Esta está mucho mejor cuidada Que la de la francotiradora Eh hombre No Un poquito de respeto No te montes ahí Aquí ya es la legionaria Ibenia Forjadora del Alba Que permaneció junto a Tarsis Y tendrá lugar Eterno En su guardia de honor Vale 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 Más cositas No Vale Bueno Vale Una menos Nos faltan dos Llevamos la mitad A ver si la terminamos La siguiente Tenemos Hemos conseguido Estas dos Tenemos otra En la fortaleza Del Alba Y la última En la cima Esmeralda Vale Vale Pues nada Va a ser un largo viaje No había cogido Ya todo esto No dejan de aparecer cosas Vale Si no me equivoco No estoy ni siquiera En el mapa Muchas gracias Si no me equivoco Vamos bien por aquí Creo que vamos bien por aquí Vale Lo siento No busco bronca Scorpidones Eh Pasado por la Eso Había pasado por la Catarata ¿De qué hablas? Por aquí no hay camino Si Vale Esta es la que habíamos Encontrado Y aquí hay algo de interés Parece ser A ver A ver Con vosotros No va esto Solo venía a coger Piezas Ya Mierda Esto se está Complicando Mucho A ver Queréis Estaros Quietos Hay algo que coger Por aquí Aquí ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Tú eres un Cansino Importante Si eso no es un combo No sé qué es un combo Vamos a ver De uno en uno De uno en uno No se me aturuyen ¿Dónde está lo que me falta? ¿Aquí? No ¿Dónde está? Por aquí Aquí estás Vale Y después de esto Me falta todavía otro Por coger Aquí Vale Ya está todo Vale Pues nada Cuéntate Quietecito Al tanto Disparo Vale Ya no venía Por vosotros Yo iba por la Oh Aquello es lo que creo que es ¿Un titán? Sí Es un titán ¿Y qué hace un titán aquí? ¿Y cómo me ha alcanzado? Bueno Joder No sé por qué estoy perdiendo el tiempo Con el titán Pero oye No tenía que haber saltado No te queda mucho ¿Eh titán? Bueno Ah Están los caros ahí Centrémonos Centrémonos Porque teníamos que ir Hasta Joder No hemos hecho ni la mitad del viaje Y ya no hemos parado un montón de veces A ver Vamos bien Vamos bien por aquí Vamos a ir bordeando Eh No se me enfría No me calienta Sí Ahora se calienta Vamos bien Mejor por el borde Para allá Piezas Material Eh Por aquí no había camina Sí No Por allá abajo Estoy viendo No sé Disparos Más Asombrutos No sé a quién Están atacando Estarán luchando Contra las escaras Según esto Debería ir para allá Pero no veo el camino Así que vayamos por acá Oh, se acerca tormenta Oh, no, 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 no Que se acaba el camino Uh, me he visto que no hay suelo Vale, vamos bien, vamos bien No me dejan No me dejan Vale, y... Porque hay algo como si usemos Ah, esto Bien Vale, más cositas Scorpidones, estamos solos en esto Estamos cerca de la tumba Hacemos la misión No tengo mucho tiempo No voy a trabajar ya mismo Sí, sí, es esta, ¿no? Ten cuidado Esa reliquia es inestable Sí, sé lo que va a pasar Encuentra ecos y traelos a la reliquia Así debería silenciarse No va a servir No va a servir Ah, está Joder, sí que está en alta Ya te digo yo Que no va a servir El que le intente silenciar ¿Por qué será que no me sorprende? ¿Cuántos me faltan? Vale, tenemos aquí tres Uno Dos Y tres Vale Adiós Adiós Mierda Brutas Brutas No Me voy a quedar sin munición Um Vale, oh dios, oh dios, oh dios Mamones, ¿de dónde habéis salido todos vosotros? Joder No, no, no me da cuenta No me da cuenta que estaba rodeado de puñeteros perros de estos Odio los lupus estos, los lupones A ver, ¿dónde estoy? Tengo que llegar, eh, tengo que ir hacia el sur Hacia allá Muy bien Creo que estoy dando una vuelta más grande de la que debería No, hombre, no Eh, ¿por qué me marca? ¿Me marca la zona donde estaba? Eso parece Venga, termina de enfriarte Voy a tener que repetir toda la misión de nuevo ¿Dónde están los mamones del dominio? Ahí Congela esto Ahí vienen los lupones Atacando por la espalda, ¿no? Como antes No sé qué ha estallado por ahí Pero no me gusta ¿Dónde estáis? Una estupendo, rayos ¿Dónde está? Que no los veo Ahí está la... Vale Aquí está el transportador Espérate quietecito Oh, oh Estupendo Sobrecalentamiento Eh ¿Contra qué estoy chocando? Es que siempre tiene que haber algo Vale Vale, ¿quién se acerca? Vale Vale, uno Oh Munición y vida Gracias Y ahora los lupones ¡Hala! De uno en uno Pero vamos a ver Como narices Oh, estoy más muerto que vivo Como narices Vale, parece que se han quedado congelados ¿Ya? Ah, no O sea El problema son los lupones estos Que me atacan Veinte a la vez Y me inmovilizan Joder Pues sí que me ha costado Con la tontería Está a punto de morir Dos veces Bueno, he muerto la primera Gracias, gracias Podría haber salido mejor Para algo que ni siquiera necesitaba hacer Vale Vamos a por fin A por la tumba Mierda No tengo tan No me queda tiempo A ver Tumba ¿Dónde estás? Oh Y cofre Dejadme en paz Que no voy con vosotros ahora Que no tengo tiempo Vamos a ver ¿Dónde estás tumbas? Por allí Pues por allí que vamos A ver Que aquí era el Danis El espadachín Ganis Capitana Liatreil ¿Quién es la Capitana Liatreil? Que me está hablando Vale, esto está en peor estado Esa es la tercera tumba Solo queda una He de admitir Que me sorprende Que la información De la princesa Fuera de utilidad Revení las fragmentas De su espada Los necesito Cuando llegue a su destino Enterrarlo con el resto De la guardia de honor Y acrabate en su lápida El epitafio Aquí ya es el legionario Ganis El espadachín del alba Aquel que miró la muerte a los ojos Y la sometió Con sus propias manos Vale Joder Voy fatal de tiempo Tengo que irme a trabajar Vamos, vamos, vamos Y me falta el último Que está Joder Casi es la otra punta Vamos, a ver Por allí Por allí vamos No vamos bien Por allá No sé quién ha sido El gracioso este Que me ha disparado Vamos bien por aquí Más o menos Estupendo Enfríate ¿Vamos bien? Creo que sí Que vamos bien Además aquí hay una cueva Que me imagino Que nos viene bien Para cortar Oh A ver Bonito sitio Según esto No Tengo que tirar Por allá abajo A ver Por ahí No habrá Salida Con nada No es donde quiero ir Pero espero que me sirva para Allí hay una cueva Y un Camino Creo que la cueva va a ser más La cueva no va a ser más ¿Cuándo? Por aquí Por aquí vamos bien Eso parece Oh Vaya ¿Dónde me he montado? Vale Guayas de Idris A ver Podemos acortar por algún camino Por allí parece Parece A ver Mierda Muy bien Pero ya sé que no voy a perder el tiempo No puedo No puedo Que se encarguen ellos Que yo no puedo Ah Mierda Sobrecalentamiento Joder Ese puñetero sentido del deber Vale 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 Una torreda menos Buen trabajo Aún quedan más Sí, pero la otra me está atacando Pero yo... Ah, vale, yo llego Yo también le llego a ella Manos más, te ha costado la misma vida recargar Vale No me gusta no tener visibilidad Si ellos sí la tienen Deja de moverte Buena putería, lo tengo escucho enfrente Ven Vamos a ver contra qué tengo que enfrentarme hoy Parte contra un montón de escaras Bueno, otro random de estos Ah, hay otro random por algún otro sitio Sí, 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 sí Lo mismo dijiste Sin escudo y sin munición Mierda, oh Dios Cojones, digo, me está picando algo He tenido un bicho en el... Brazos Oh, mierda, que me muero Joder De puta suerte Vale Si me importa voy a mirar un momento el bicho Me gusta dejarlo por aquí No he perdido vista Bueno, pues nada Sea lo que sea Se ha ido Y no tengo tampoco mucho tiempo para andar a buscar Y no tengo tampoco mucho tiempo para andar a buscar Óptima mirada Supongo que me he hecho este colorado No viene nada Si vuelve Ya lo pillaré Espero Vale Vale A ver Vamos a coger ya por fin la última La última tumba Por allí No No Por aquí Vamos bien Bueno Es una forma de llegar Vale Vale, vamos a directo Si, si, si Y encima ¿Qué tenemos ahora? Se perdió el contacto con el agente de Corbus en esta zona Veamos qué podemos encontrar El dominio Ten cuidado Vale ¿Dónde mierdas está? La has encontrado La tumba de Karif en Estradera Bueno, para que le den a lo del dominio Vale A ver La prueba del legionario Karif ha terminado Has demostrado tu valor aspirante Ya, ya, ya Y presenta tus respetos Ni siquiera me da la opción de cancelar Tengo que aceptar por narices Y la última tumba Misión completada La encontramos en el campo de batalla Rodeada de montañas de urgos caídos Como las ondas que se alejan de un estanque cuando tiene una piedra Vale Ahora cualquier cosa que me pica Ya me pienso que tengo algún bicho Vale Parece que hemos terminado Tengo que ir Yo mismo Tengo que hacer cosas Antes de irme Este vídeo ya se está haciendo muy largo ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? ¿Qué me estás marcando? Empieza Esto debería estar más claro Aquí está el bicho ¿Qué quieres ver de aquí? ¿Qué quieres ver de aquí? Si aquí ya está Y vuelvo a coger otra vez lo mismo Vale Está claro que no es aquí No te agaché No te agaché Vale Vale Es aquí Ah vaya Estupendo Una de las Una de estas Que no podemos movernos del sitio ¿Qué ha pasado ahí? ¿Alguien me ha ayudado? Tienes que mantener la zona despegada No queremos interferencias Vale No es tan fácil Decir lo que hacer O sea no No es fácil decir lo que hacer A ver Porque sobre todo ya no tengo munición Voy a por munición un momento Lo sé Pero es que no me queda otra Podría ir un montonazo Mierda Tienes que mantener la zona despegada No queremos interferencias Ya por mi Estupendo Provísame a ella Ya casi estamos Acabemos con esto Cuidado El agente ocultó información por la zona Quería que llegara a corpos Podemos encargarnos nosotros ¿No? Intentan reagruparse No los pierdas de vista ¿Ahora qué? ¿Qué? ¿Qué pasa? No es un parque de corpos O al menos un pedazo de él Sigue buscando Parece que siempre A los colegas ¿Vas a tener más compañía? A ver, ¿dónde puñetas estás? Vale, pues aquí justo no hay nada. Así que tiene que estar en el nivel inferior. Ah, no, está ahí. Está aquí, te veo. Pero no se ilumina hasta que no esté prácticamente encima. Muy bien. ¡Oh, Dios! Ya no tengo más munición. Siguiente. ¿Dónde está lo que me falta? Me vendría bien información. No. Esta es otra misión. Información 2 de 3. Muy bien. ¿Y la tercera? ¿Y la tercera qué? ¿Me busco la vida? Estupendo. Estupendo. ¿Dónde buscar la tercera? Estupendo. Yo con prisas y esto fallando. No. A ver, tengo que ir donde está la puerta. Allí hay algo. Estupendo. Muy bien. Muy bien. Sí. No es momento de leer. Vale, se acabó. Muy bien, sí. Que vaya para allá. ¿A dónde? Que no me indican dónde buscar. Allí parece que hay algo. No es. Ellos en munición. Bueno. 10 segundos y me largo. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. No. Pues nada. Pensaba que había visto algo. Pero no. Si me voy directamente allí. Ya para allá. Ya es aquí. No me dicen nada. A tomar por culo. Joder. Ya voy tarde. Las 7, menos 10. Yo con muchas cosas por hacer antes de irme. Vamos a ver. Sí, termina. Ya. 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 Salve. Eras quien el que viene del fuerte que recibió su nombre de la salvadora de la humanidad. Muy bien, muy bien, muy bien. Me parece a mí, no voy a hablar con nadie, solamente voy a deshacerme de las cosas que no me hagan falta. Escapetas. Constrictos, venganza, venganza. Constrictos no puede ser nada. Destruirlas. Dispersora, dispersora. Muy bien. Rifle de asalto. Defensor, carcelero, defensor. Fuera, defensor. Cabeza de martillo. Y defensor. Defensor, carcelero, carcelero. Fuera. Rifle de batalla. Explorador, yunque, custodio. Otro explorador. Fuera. Nada de las oficinas, nada de las ligeras. Hemos ganado algo que no merezca la pena. Grabado cuerpo a cuerpo. Y reducción de calor. Nada. Reducción de calor. Fuera. Y cuerpo a cuerpo. Fuera. Nada que nos interese especialmente. Comando. ¿Qué tenemos? Armas cruzadas. Aumento de combo de comando. Hasta el número que esté fuera. Aumento de asalto. Circuito de mejorada. Nunca de calibración. Nunca de emergencia. Nunca de ganado. Armas cruzadas. Fuera. Calibrador térmico. Armas cruzadas. Fuera. Grabado de granadero. Grabado de granadero. Y nunca de calibración del arma. Nunca de calibración del arma. Pues nada. ¿Qué nos pasa nada más tenemos aquí? Granada exclusiva. Bien. Me interesa. Misil detonante. Bien. Me interesa. Granada adhesiva. Bien. Me interesa. Granada exclusiva. Ya te voy a quitar. Pero no puedo. Pulso explosivo. Pulso explosivo. Tengo otro más fuerte. Granada buscadora. Esta tengo especial interés en usarlas. Pero de momento no me han dado ninguna de nivel super alto. Como para hacerlo. Vale. Misil detonante. Otro misil detonante. Otro misil detonante. Rallo voltaico. Nos quedamos en el nivel 14. Con lo que me gusta mi rollo voltaico. Ah, no tenemos uno. Nos quedamos en el nivel 14. Pues, adiós rollo... Ah, no tenía que haberlo hecho. Nada. Nada. Nada se repite. Vale. Vale. Hasta luego. De hecho, creo que voy a coger... Vamos a ver el material de trabajo. Vale. Fuera granada. Y bienvenida a granada. Y las armas vamos a seguir con las que teníamos. Lanzaproyectiles me gusta, pero... Quiero probar el rayo voltaico. Tengo suficiente para fabricar unas cuantas cositas. Rallo voltaico. Aquí. Misil detonante. Y tú, misil detonante fuera. Kipo de apoyo. Punto de evaluarte. Debería fabricarme un punto de evaluarte de mayor nivel. Cuerpo a cuerpo no me interesa. Relación de calo no me interesa. Aumento de combo de comandos tampoco me interesa. Armas cruzadas. No me interesa. Aumento de asalto. No me interesa. No me interesa. No me interesa. Casi ninguno. Nada nuevo. Eh, pero tenemos un hueco nuevo. Regulador térmico para hacer más daño de fuego. Pues estupendo. Regulador térmico para hacer más daño de fuego. Vale. 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 Componentes. Y vale. Nada nuevo. Nada nuevo. Y nada nuevo. Y lo vamos a dejar, señores, aquí. Que bastante mal de tiempo vamos. Por mucho que quieran. Vale. Solo quieren hablar conmigo esta mujer. Lo vamos a dejar. Aquí. Pues nada. Esto es todo por hoy. Así que gracias por acompañarme. Y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta otra. Chau. 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 Gracias por ver el video.